Hola, bienvenidos a mi El Barrio Cuenta, un programa que reconoce la labor de los medios de comunicación comunitaria en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín. Hoy nos encontramos desde el Puente de la Somadera, la Comuna 10, una comuna que inculca el amor por las comunicaciones. Comencemos. La tecnología nos permite mejorar nuestras producciones audiovisuales. Hoy en día podemos hacer capturas de imágenes aéreas desde los lugares donde realizamos las grabaciones. Sin embargo, para hacerlas hay que cumplir algunos requisitos. Conoce la normativa que debes tener en cuenta a la hora de usar un dron en tus producciones. Vamos a verlo en el tutorial. Hola, soy Camilo Monsalve. Me desempeño como realizadora audiovisual y también vuelo drones. Un dron es una herramienta más para una producción audiovisual. Digamos, tiene muchas aplicaciones, pero la usamos como contribución a las producciones audiovisuales. Para ello también hay que hacer preproducción. O sea, hay que ir al lugar en donde voy a volar para ver los obstáculos que tengo, el espacio aéreo que tengo, cuáles son los desplazamientos que puedo o no puedo hacer. Debo tener en cuenta cables, debo tener en cuenta árboles, debo tener en cuenta movimientos de aves, de palomas, de pájaros que están en el aire. Conocer, digamos, el espacio aéreo de cada lugar en donde yo voy a volar. De eso se trata la preproducción para hacer imágenes aéreas. La aeronáutica civil es la entidad estatal que regula el uso de los drones o de las aeronaves no tripuladas en el país. Esa circular reglamentaria es como el preámbulo a lo que va a ser la ley. Digamos que dentro de las restricciones que hay es que, digamos, en ciudades no puedes elevar el dron a más de 120 metros de altura, no lo puedes desplazar más de 750 metros, no puedes volar en aglomeraciones de personas. Entonces, por decir, en conciertos uno no debería volar el dron, no tenerlo por encima de las personas vertical o horizontalmente, como mínimo 50 metros de distancia. Dependiendo de las condiciones climatológicas, también estaría restringido para volar en las zonas de los aeropuertos. Los mismos fabricantes de los drones en los software o en los firmware lo restringen para que ni siquiera te prenda el equipo. En la regulación también habla de tener un observador, o sea, un compañero que te ayude a visualizar la aeronave cuando está en el aire. Muchas veces uno se concentra en el monitor viendo el plano, la toma que está haciendo y pierde de vista el aeronave. El dron es una herramienta más que contribuye a la producción audiovisual, nunca va a reemplazar una cámara de tierra, no va a ser competencia. Tiene y puede hacer algunos movimientos de grúa o de un Jimmy Jeep, eso se puede, pero nunca va a reemplazar y no va a entrar en competencia. El dron es algo nuevo, es una nueva alternativa de tener una cámara en el aire que ubica al televidente de las zonas o de los lugares, o muestra paisajes bonitos, tenemos la posibilidad de mostrar con los drones otra perspectiva de los lugares que antes no podíamos ver. Usualmente quien entrega el periódico es un mensajero, pero en este el barrio Las Palmas de la Comuna 10 lo hacen los juglares. Juglares de la revista, tertulia de la memoria y el ancestro, quienes entregan de puerta en puerta y con su música su revista. Una distribución creativa donde además aprovechan para invitar a la comunidad a sus consejos de redacción. La revista tertulia de la memoria y el ancestro es un proyecto cultural y de comunicaciones de la corporación Arlequín y los juglares, que está articulado a la estancia del grupo en el barrio Las Palmas y a una perspectiva y un enfoque de trabajo de la corporación que tiene que ver con reivindicar el tema de la memoria. Una memoria que es una memoria viva, es una memoria activa y es una memoria que se crea de generación en generación. O sea, la memoria para nosotros no está ligada solamente a las personas adultas mayores, sino que está ligada a los aconteceres que se crean entre los niños, los jóvenes y todas las generaciones. Pero para nosotros el barrio Las Palmas, que es donde tiene su asiento el grupo desde hace más o menos 14 años, es uno de los barrios más antiguos de la ciudad y es un barrio que tiene una cantidad de historias que todavía la ciudad no conoce. Primero se inicia con el consejo editorial, donde miramos qué temas son los que se van a tratar en las diferentes secciones que tiene la revista, como son historias contadas, geografía barrial, filosofía, pues entre otras. Se dividen los temas entre las personas que estamos ahí y ya salimos a hacer las entrevistas, a tomar las fotos, a hacer todo como el tema del reportaje. Se hacen las transcripciones de estas entrevistas, se hace la producción de la revista y ya después salimos a hacer la distribución puerta a puerta, entregándosela a cada una de las personas del barrio para que conozcan la revista. La distribución se hace con algunos de los integrantes de la revista Disfrazados, con percusiones y para que sea más llamativo y para que la gente del barrio se integre más como a ser parte de este proceso. La Corporación Cultural para el Desarrollo Arlequín y los Juglares invita a los jóvenes de este barrio a inscribirse al taller de comunicaciones para la revista Terzulia de la memoria y el asesorio. Estamos repartiendo nuestras últimas dos ediciones y recibiendo las inscripciones de las personas interesadas en participar en el taller de comunicación alternativa. La comunidad se integra a través de la revista en la comunidad con las diferentes actividades también que a través de los juglares y la revista del barrio en las participaciones de los eventos de Semana Cultural, fiestas patronales, actividades que se realizan en el barrio conjuntamente con la acción comunal. Ustedes recuerdan, sacamos a Padre Robin acerca de su vida en la Iglesia del Pilar y todo eso. Como la filosofía es variada, debiéramos hacerle una entrevista a los pastores de otra iglesia. Como pudieron apreciar ahora también la otra vinculación, es a través de su misma comparsa con la misma comunidad al hacer llegar puerta a puerta la información y la historia que la revista nos proporciona acerca del barrio. Porque las personas se acercan, nos acompañan, muchas personas se van con todo el proceso, se van con nosotros mientras hacemos esta distribución acompañando toda la entrega. Vamos a una pausa en Mi Barrio Cuenta y al regreso vamos a conocer a un hombre que con su trova alegra al barrio Las Palmas. Él no habla, él recita. Tiene una trova para cualquier ocasión. Con su sombrero bombín y su triple, él busca contagiar a toda la comunidad de su alegría. Conoce y aprende a este maestro del arte dramático, él es Óscar Tuluaga. ¡Nada verdad! Trobador y teatrero es mi ancestro y mi pasar, además soy un juglar que recorro el mundo entero. Me preocupo con esmero por pulir mi pensamiento y juntar mi sentimiento a la solidaridad en el campo y la ciudad antes que me lleve el viento. No hay que tener miedo a participar en los debates, en la crítica, en la política, en la manifestación, no hay que tener miedo para hablar del entorno, no hay que tener miedo para criticar las carencias y falencias, no hay que tener miedo para ser capaz de asumir nuestros compromisos con la realidad. Por un mundo luminoso para toda la humanidad, por eso vamos cantando, por eso vamos luchando, por un mundo luminoso para toda la humanidad. Y lo mejor de trabajar con ellos es, no, yo creo que es, digamos, la sonrisa y el premio que es ver lo que hacen por la comunidad, porque me parece que desde muy pequeño me he preocupado por trabajar con ellos en las comunidades, he viajado mucho a diferentes lugares de Colombia donde hay poblaciones muy golpeadas por la violencia y por la pobreza, y creo que lo que más me ha gustado es estar con ellos y ver lo que ellos pueden hacer y ver que siempre hay como otro lado del camino y que se pueden cambiar las cosas de cierta manera. Cuando me expongo ante la familia peligro, porque me desbordo a veces en el afecto, a veces en el regaño, a veces en la exigencia de meticulosidad, de cumplimiento, de estudio, de búsqueda, pero generalmente en el ambiente familiar somos solidarios, amables, juguetones, charlatanes, buscadores de vida. Dirían que todo, sí, creo que todo, a veces soy acelerado como él, quiero hacer más como él, el genio, todo, yo creo que la mayoría, creo que inclusive muchas veces chocamos como personas por lo mismo, porque somos muy, muy parecidos. Oscar, no Dios mío, yo nunca había conocido a nadie con tantas llaves en el mundo, es como que tiene las llaves de la ciudad, pero si es como una de las cosas, tiene tantas llaves que, no sabemos, me parece una persona extraordinaria y un hombre íntegro en el arte. Mi padre, mi madre y mis abuelas trabajaban en la música, mi abuela se murió cuando quedaba ciega tocando el tiple, mi tía tocaba el piano, mi tío decía poemas de amor o de cantos, mi papá hacía retahilas, mi papá se ponía a hablar con mi tío en la puerta de mi casa y siempre conversaban en versos. ¿Qué cómo te fue, Manuel? Estaba hablando con él. ¿Qué cómo estaba el camino? Pues yo tumbando un comino. ¿Qué cómo estaba la liebre? Buscando algún día ser libre. Deja de hablar tanta cosa. Anda, traeme una rosa. En fin, siempre se buscaba el arte y la cultura como referente de alegría, de canto, de todos los espacios. Entonces, de mi núcleo familiar más cercano surge el afán de hacer teatro, porque cuando estaba de siete años mi madre armaba un teatrino en mi casa, pero igualmente mi padre se sentaba conmigo en una mesa de un café a contarme retahilas, e igualmente mi tío y demás. Entonces, de todo ese ancestro familiar viene el ansia de cantar, de pensar, de luchar. Los procesos y medios de comunicación comunitaria de la ciudad están en la construcción de estrategias que contribuyen a la transformación de sus territorios. El CIPA, desde su trayectoria, quiere aportar al fortalecimiento de medios con calidad y responsabilidad social. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia CIPA es un gremio de comunicadores sociales y periodistas que se fundó hace 56 años con el objetivo de defender la libertad de expresión y trabajar por los periodistas de Antioquia. Nosotros pertenecemos a la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER y hacemos un trabajo muy activo en la Comuna 10, La Candelaria. Para nosotros es muy importante el trabajo comunitario y el trabajo que realizamos en este momento, no solamente en Antioquia, sino en el espacio que habitamos, que es nuestra Comuna 10. ¿Qué es la Comuna 10? Nosotros en la actualidad hacemos parte de la plataforma de comunicaciones de la Comuna 10, La Candelaria, con dos medios que son el periódico Epicentro y la emisora Radio CIPA Estéreo y también pertenecemos a la Mesa de Medios de Medellín, a la Política Pública de Medios y hacemos parte de la red de integración de la Comuna 10, La Candelaria. Nosotros actualmente tenemos la coordinación del Comité de Comunicaciones. Entonces para nosotros es muy enriquecedor, es maravilloso el trabajo comunitario porque estamos trabajando con todos los actores sociales de la Comuna 10. Trabajamos en este momento con cerca de 40 organizaciones sociales que tienen diferentes representantes y ellos actúan por comité. Nosotros también en la Comuna 10 hemos desarrollado varios proyectos de capacitación como son cursos de redacción y ortografía para nuestros líderes comunitarios, para las personas que pertenecen al comité editorial del periódico Epicentro, que hay muchos líderes comprometidos que están desde hace 10 años en procesos con nosotros de periodismo comunitario, entonces para que ellos mismos también escriban, generen sus contenidos, participen en el periódico, participen en la emisora, pero con esa calidad idiomática que se debe tener también. Se han buscado proyectos que ayuden a financiar estas capacitaciones, entonces la propuesta es que cada día nos integremos más y que aprovechemos estas capacitaciones para poder ser mejores en lo que hacemos. La recomendación es trabajar siempre por la comunidad y sobre todo con calidad, porque así sea un medio comunitario, debería haber profesionales al frente y sobre todo que sea gente que quiera, que viva y que vibre con la comunidad. Entonces para nosotros ha sido una experiencia muy bonita y sobre todo pues que el periodismo comunitario es algo que nos acerca mucho a la gente. Si tienen buen oído, no se muevan porque al volver escucharemos una historia contada a través del radioteatro. Con micrófonos, grabadoras, cámaras y un buen oído, los chicos de Voces del Palenque salen a buscar los sonidos que acompañan su radioteatro. ¿Radioteatro? Pues sí, hoy queremos mostrarles algo diferente en nuestra sección Rodando. Vamos a escuchar un fragmento de Éxodo, una historia del desplazamiento del asentamiento afro en Medellín. Y también veremos algunas imágenes del detrás de cámaras de la grabación, de los sonidos que acompañan su producción. Escuchemos. Arlequín y los juglares presenta Éxodo. Este grupo avanzará, ven y volar, este grupo avanzará. Vamos a acoger unos sonidos del bosque que nos remitan a las antiguas tierras donde ellos vivían. Unos sonidos de la arulla de las ciudades, del ruido tradicional, la gente preparándose en los parques, unos sonidos de los pasos caminando por el bosque. Voces del Palenque es una propuesta colectiva que reúne dos técnicas, el teatro y la radio, y es una propuesta que busca reivindicar a las comunidades afrodescendientes presentes en la ciudad de Medellín. Entonces, lo que vamos a escuchar es una propuesta que recoge prácticas, saberes ancestrales de las comunidades que desplazadas llegan de distintas partes de Antioquia y se asentan en las zonas periféricas de la ciudad de Medellín. Van a escuchar distintas voces de niños, jóvenes, adultos y adultas mayores que participaron en esta propuesta colectiva a partir de una serie de dramaturgias que construimos colectivamente sobre la vida cotidiana de las comunidades afrodescendientes acá en esta ciudad. Chocuanas de nacimiento, somos chocuanas y estamos aquí, aquí en Colombia, que es tierra ajena, nos discriminan y estamos aquí. Nosotros los afros, la oralidad es una particularidad que tenemos, somos más de hablar, de narrar historias, pero debido a nuestros contextos, lo hacemos con el amigo del lado, con el vecino, con el compañero, pero llegar hasta un medio de comunicación y poder narrar estas historias hace que como que todos se puedan enterar y conocer de esas experiencias que se viven en medio de la cultura de nosotros. Somos mestizas de nacimiento, de muchas partes y estamos aquí. En este radiotrato vamos a encontrar el éxodo de una comunidad desde sus lugares de orígenes, cómo pasan a través de un desplazamiento, a través de la violencia, cómo retoman esas historias de vida, ese trayecto para llegar a una ciudad diferente donde les espera iniciar a construir una nueva vida. Aquí en Colombia, que es tierra ajena, nos discriminan y estamos aquí. Ajá, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Así, las tierras, sean ajenas, también son nuestras. ¿Cómo así? Tenemos derecho al territorio. ¿Entonces qué, muchachas? ¿Nos quedamos así? ¡No! ¡Hagamos valer nuestro derecho! ¡Tenemos que al canivano! ¡Para que no salga! ¡No se cierran! ¿Se acuerdan todas? ¿Ven? Que cayeron en la cuenta, las uniones en la puerta. Las imágenes que estamos viendo hacen parte de toda la producción de lo que significó para estas comunidades y para nosotros, integrantes de Arlequín, hacer este montaje de llevar un teatro a la radio. Negro Soy, de Jorge Artel, con música de Óscar Manuel Zuluaga Uribe. Folclor chocuano, sinuano, mestizo y español. Apoyo, Corporación Área Artística y Cultural de Medellín. Grabación y montaje, Sebastián Martínez. Coordinación, Kiara Marioni, Adriana María Diosa Colorado y Elia Hernández. Jormán, por hoy llegamos al final de una nueva misión aquí en Mi Barrio Cuenta. Pero este y todos los domingos tenemos una cita a partir de las 4 y media para la repetición. Además, si usted lo que quiere ver es los capítulos anteriores, lo puede hacer a través de nuestra página www.telemedellin.tv slash programas slash Mi Barrio Cuenta. También puede seguirnos en las redes sociales utilizando el numeral Mi Barrio Cuenta. Y recuerda que tenemos capítulo estreno todos los miércoles a las 5 y 30 de la tarde. En Telemedellín, siempre con vos. El que vive transformando la materia en el trabajo, en el arte o el folclor. El que vive transformando la materia en el trabajo, en el arte o el amor. Ha comprendido que la vida es cosa seria y se dedica a su oficio con amor Ha comprendido que la vida es cosa seria y se dedica a su oficio con amor